Stalkers, nadie se salva de la lengua con la mayor credibilidad en todo el país. Son chismes tan fuertes, que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase. En la Facultad del Chisme, la Facultad del Chisme, la UCA. En la Facultad del Chisme, dígame señor Crespo. Ustedes saben que se estrena en la Facultad del Chisme un personaje que particularmente a mí me agrada mucho primero por la trayectoria que tiene de 20 años en la radio en la misma estación, con el mismo grupo. Un hombre que ha sido frontal a la hora de emitir juicios ha cometido errores como todos también ha pedido excusas en el momento que él ha sentido que se le ha ido la mano como todos nosotros exactamente, como cualquiera exacto, que tenemos la oportunidad de trabajar en medio de comunicación que ahora le está pidiendo a otro comunicador que ya lo deje en paz. Me estoy refiriendo a Alberto Vargas. Hey, Radical Total. Radical Total, exactamente. Alberto Vargas, él siempre ha tenido una personalidad muy marcada de hecho, con colocarse el nombre artístico de Radical Total te das cuenta que él está claro en lo que es. él le estaba explicando que ya está cansado que Manolo Ozuna, ¿verdad? Que Manolo anhela que saquen a Alberto o que eliminen el programa donde está Alberto Vargas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el argumento? Que él tiene una forma soez de comunicar que el tipo se le va la mano con el vocabulario que es muy agresivo que es un programa que aunque en cierta parte manejan el humor él es como muy hiriente y todo lo demás pero esto tiene tiempo Manolo diciéndolo entonces Alberto dice que él siente mucho respeto hacia Manolo Ozuna pero que ya está bueno que insista en lo mismo que él entiende que el programa que tiene Manolo al mediodía que él se lo sugiere que Manolo disfrútate de tu programa ¿me entiendes? o sea que yo estoy aquí tranquilo haciendo lo mío y no me van a mover de aquí. No le crean Enrique vamos a ver qué dijo realmente Alberto Vargas ¿qué tú dices Radical? dime, ¿qué dijiste? ¿qué fue lo que dijiste? Dora cuente Manolo Ozuna todo mi cariño y respeto para Manolo celebrando Manolo Ozuna y augureando que nos lleve el diablo no sé cuál es la obsesión que tú tienes estimado amigo con que este programa se haga según tus criterios y tus filtros y yo a Manolo lo que más le tengo es respeto y estima por lo profesional que es pero tienes una obsesión tú con este programa Manolo de verdad estimado amigo no sé cuál es tu obsesión deberías de verdad Manolo te lo digo de corazón yo hace tiempo que estoy en mi zen pero déjanos en paz viejo tienes que dejarnos en paz Manolo Ozuna por Dios tienes mucho tiempo en eso tú tienes un programa al mediodía con cariño te lo digo aquí en la capital hay 50 emisoras y 300 en el Cibao y 200 en el sur hay que como 1000 emisoras pero ya Alberto entonces pero estamos escuchando a un Alberto como cansado como que ya pero en verdad él habló decentemente tú sabes qué o sea yo lo sentí decente tú sabes qué porque dice pero cuando yo vi el clip completo ajá verdad él dice que lo hace de esa forma porque le siente admiración por Manolo claro y respeto y yo te voy a decir la verdad yo estoy de acuerdo con Alberto porque es que es la misma conversación Arjona una vez en una entrevista con un entrevistador le dijo un entrevistado exacto que aquel que le dedica tiempo a consumir a lo que no le gusta es un tonto no es el caso de Manolo obviamente pero lo que usted no le guste no lo consuma o no le preste atención o no le preste atención o no le dé la importancia es lo que dice Alberto aquí hay muchas emisoras de radio muchas opciones que escoger y en el caso de Manolo es cierto Manolo tiene un programa a las 12 muy bueno muy bonito a mí me encanta yo lo escucho muy aburrido no a mí me gusta muy aburrido es muy raro a mí me gusta a mí me parece que hasta decepcionante de parte de Manolo ese programa bueno es politiqueando ese no no bueno es el show perfecto a mí me gusta entonces el nombre magnánimo que le ponen a eso a mí me gusta pero mira que chévere bueno eso es punto de vista que hay democracia a mí me encanta Alberto Vargas me encanta Eduardo Santos me gusta la chica que está allí y un señor que le faltan dientes me gusta este programa a esta Adriana también pero por ejemplo a ti no te gusta el programa de Manolo tú no le escuchas cierto no lo he escuchado para poder decir que no me gusta pero yo no te he escuchado nunca criticar el programa de Manolo no 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 siempre no cambio el dial tú entiendes y pongo 262 con Sergio Carlos y Karina Larrabri salgo de eso o Jessica en punto en la mañana hay 10 millones de opciones para usted escuchar radio empezando por el mañanero el ritmo de la mañana empezando por qué empezando no porque yo estaba ahí por Dios a quien voy a poner primero empezando por el mañanero hay muchas opciones usted coloque la que usted le dé su gana de acuerdo a su gusto creo que parece el primer dial 88.1 de ahí para allá dele exacto pero el otro no lo critique hombre o sea que yo estoy 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 pero hay un trasfondo porque él dice ya está bueno desde hace tiempo o sea aparentemente hay como una fijación de Manolo con Alberto no sé si es quien le hace el desrizado el look de Dora verdad o es la forma en que Alberto comunica porque a mí me agrada mucho el programa de Alberto a mí me encanta Alberto Vargas y se lo he dicho muchas veces además el humor sarcástico que maneja es un humor muy negro él tiene su estilo tú y él tendrían un programa fenomenal con Dagoberto yo creo que sí quedaría muy buena con Dagoberto claro se te cayó la segunda y adiós soy yo no perdón ¿quién es Dagoberto? no perdón fenomenal con Dagoberto yo lo conozco porque yo cada vez que me agrada ¿quién es Dagoberto? Nelfa tú ves tú lo te mueres de la risa ¿quién es Dagoberto? un comunicador de Santo Domingo Este claro el letrero ahí en el elevado fenomenal con Dagoberto claro que sí ¿y está en el aire ese programa? creo que sí tiene que verlo creo que sí tiene que verlo con relación a Alberto mucha gente se equivoca y cree que Alberto es el personaje yo he tenido la oportunidad ¿él es así? de compartir con ese tipo no sé tipo es una estrella para que lo sepas güey una estrella super culto yo lo sé un tipo que él maneja él maneja muy bien y de hecho uno de los consentidos del grupo mediano y con los pies con los pies bien puestos sobre la tierra y un tipo poderente y en cuanto a radio es la mente más brillante que tiene este país a mí me parece que sí en cuanto a la elaboración de radio o sea que yo estoy de acuerdo con Alberto es que este país no está preparado para tener una gente como Alberto y frontear con él Manolo tiene que estar mira como o sea lo suave que trató Alberto a Manolo por la admiración y el cariño porque recuerden que cuando Alberto y Wilson se enfrentaron eso fue sangre pura claro ¿me entiendes? porque no hay compatibilidad entre ambos pero más bien Manolo que le agradezca a Alberto que Alberto no le dio la madre no pero no porque no hay que llegar ahí yo lo sentí decente yo pensé que le iba a mencionar un mini mensaje gratis yo también yo quería eso yo lo anhelaba pero Alberto es un caballero pero ahí está ahí está ¿qué más tenemos Enrique y Chris bro? mira si tú tienes una esposa o sea te casaste ajá ¿verdad? por la iglesia no 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 en tu sueño transparente ajá supongamos que tu novia te casas y tienes tu familia ajá ¿tú te volverías a casar? ¿yo? con la misma persona no tú tal no están divorciados están casados ¿y cómo es eso? bueno pongo en contexto ajá me llama la atención que el cantante argentino venezolano con ahora dominicano nacionalidad dominicana exactamente Ricardo Montaner ya te cruce ¿verdad? ¿tienes cédula dominicana? no porque entonces él va siendo él va que en cada país va dejando un ñau un ñau se cambia en ñau ñau el rajuña y se cambia de y se cambia de nacionalidad entonces tiene que casarse en cada país obligado entonces él está en los fondos de pensiones de tres países cuando él lo vaya a pensionar le van a pagar de tres países exactamente pues él se casa por séptima vez con su esposa que obviamente la mamá de sus hijos ella se llama Marlene Rodríguez Marlene es una aparte de ser la productora de Ricardo la esposa de Ricardo Montaner ajá es una reconocida directora de videoclips de grandes artistas por toda Latinoamérica viene de una familia acaudalada de Venezuela ajá y bueno fue su ahora pero mira se casaron muy jovencitos todo el camino me toca un hombre como una familia así acaudalada pero te voy a decir la verdad hay que darle mucho crédito a Ricardo porque él se huele la cosa antes de que pasen él vivía en Argentina primero ¿verdad? él nació en Argentina y luego llegó a Maracaibo ¿tú sabes cuándo él se fue de Argentina? cuando él se dio cuenta que Argentina se iba a joder lo mismo pasó con Venezuela entonces ahora tocamos nosotros cuando él se mude vámonos todos con él exacto y tiene un caso de 2 millones de dólares en Estados Unidos con el tema del IRS 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 que se entierre como la vetruza ellos tienen 35 años de matrimonio entonces esta es la séptima vez que se casan pero eso es amor es revivir y ustedes hablando de la monotonía ahorita que metí a otra gente en una relación eso es un ejemplo de que tú puedes buscar alternativas para tú revivir el amor y no necesariamente meter a otra gente pero casarse de nuevo mi amor eso mi amor no perdón me detracto muchacho sí no necesariamente tienes que acudir a recursos banales como los que tú tienes en tu cabeza está bien pero te pregunto porque en verdad tú puedes renovar tus votos y casarte 37 veces no son 37 son 7 ok no pero pero un ejemplo ya son 7 está bien 5 no porque está la boda de plata está la boda de oro pero tú no sabes cuántos años que ellos tienen de casado 35 no pues se han pasado porque la boda de oro es a los 50 yo tampoco creo en eso óyeme a ti tienes que confirmarte que yo quiero estar contigo el hecho de que yo me levante todos los días al lado de ti ya para que tú necesites de que boda de plata de bronce de diamante de golfil de calamito bueno pero eso es una tradición que se respetan pero exactamente pero si ellos lo tienen y lo pueden gastar pues es un problema pero bueno pero son pero 7 veces porque yo he tenido amigas que tienen 7 novios pero no se han casado 7 amantes pero no 7 no se han casado 7 veces gracias a Dios gracias a Dios aquí la cosa ellos se casan 7 veces aquí hay que tener 7 ay no pero una y que es lo que está pasando porque esta vez hablamos de los de los árabes y los hindúes que se casan con 7 mujeres yo te pregunto realmente es posible que una persona pueda hablar con 7 gente al mismo tiempo de que en vaina de que de besito y de amores con 7 gente hasta con 3 no como el sexismo mira no enrique si pregúntale a Goto Figueroa el tuvo el tuvo muchas a la vez no pero ya ese otro nivel de descaro me está bueno que me pase por estar preguntando porque casi ese otro nivel de descaro y patrocinaba senos peor de ahí debería pasar me dime que más que más mi amor que más hay una buena noticia lo milizardo verdad esta se estrena en una película que se hará se filmará aquí en el país pero es de de una producción extranjera verdad de la de esta de esta película cantan y lloran las flores se llama la película donde estarán participando Lumi para nadie un secreto que Lumi es una de las mejores actrices que tenemos y en el Hotel Capella lo dejó bien claro lo plasmó que de hecho por encima del protagonismo de Nashla Bogart pues Lumi hizo un trabajo dramático bastante interesante por encima de Nashla y por encima del moreno del whatsapp también que salió en esa película el moreno no recuerdo ah sí exactamente y se estrena bueno ahora en México solo en cine así que me parece muy bien que bien y atención a todos también tenemos un caso que nosotros hablamos la semana pasada muchachos sobre el atraco al banco del progreso ajá ahora en esta oportunidad tenemos a Yosel explicándolo de su propia boca y también al abogado diciendo el porqué a quién le pertenece la historia a quién le pertenece la máscara a qué se debe esta demanda qué pito toca uchilora todo esto lo podemos escuchar si tenemos a Yosel por favor para que nos lo explique Yosel que tú dices hijo pero no habla del liceo que tú vas Yosel ok es hablar de la demanda y de la película Yosel viene llegando ya ellos nos van a avisar exactamente él explica allí yo lo estuve analizando de que esta es una historia que le pertenece al país porque pasó pasó aquí qué dice Yosel dime Yosel está alegando que nosotros alegando que amor el derecho de autor de una obra que ellos tienen cedida por patrimonio que es Fugo Muerto cosa que no es porque Fugo Muerte que es un libro de no ficción que escribió el señor Uchilora habla de lo que pasó en el asalto al Banco del Progreso en el año 1993 y dice de manera fidedigna lo que pasó ahí está el derecho de autor 6500 que protege no protege las ideas sino protege la forma en que se maneja la idea protege la manera en la visión que se maneja la idea una idea entonces en este caso nosotros hemos basado la película Asalto del Progreso ni en una idea lo basamos en un hecho público noticioso que está en YouTube que está en X que está en Instagram que está en TikTok que está en todos lados o sea que es una demanda que no procede esta máscara que yo tengo aquí en la mano no me pertenece ni a mí ni a ningún dominicano en particular esta máscara le pertenece al país al pueblo dominicano porque esta máscara no la diseñó nadie en particular esta máscara vinieron según las investigaciones de China en los años 90 para venderse en los carnavales y esto lo utilizó un asaltante entonces esta máscara pertenece a una historia dominicana y esta película es del pueblo dominicano se han hecho miles de películas se han hecho cientos decenas de películas él está explicando yo no sé de ese detalle que no es del libro no que esa máscara se importaron de China verdad y la utilizaban la gente en los carnavales y el asaltante la usó es que es una máscara de carnaval y al final él está aclarando que no tiene ni siquiera que ver con la máscara que es un tema hasta cómo se cuenta la historia porque él se está basando en lo que se ve en la historia basado en lo que se vio en YouTube y en las transmisiones que se hicieron en ese momento y que en el libro de Uchilora él hace narra lo que pasó allí pero el libro no se trata de esa historia en específico eso es lo que está explicando Josel ¿cuándo es que se estrena la película? ¿ya se estrenó? ¿no se estrenó ya? no, no no se ha estrenado deberían dar una payola de... no, pero por eso deberían dar mañana ahora no sé no sé si allí este Gori también tenemos porque hay que escuchar también la otra campana la persona que está demandando también tiene sus argumentos ¿qué dice el abogado? ¿qué dices? el demandante a la demanda que usted le está realizando a Josel háblenos un poco de eso bueno la demanda se basa en en los derechos del libro que adquirí a Uchi y Lora hace más de ocho años yo tengo los derechos ya por ocho años y yo entiendo que varias cosas que él está usando en la película por ejemplo la máscara yo tengo los derechos reservados de eso y varios elementos que él en la última reunión que tuve con él se negó a proporcionar entonces una cosa que se se cuente la historia que pasó en el Banco del Progreso y una es que usa elementos que pertenecen a los derechos que le adquirió a Uchi y Lora tengo entendido que O'Naipe está nuevamente trabajando el caso de la máscara porque es un elemento que tiene acceso al público a nivel general bueno el libro tiene 30 años en circulación el libro de Uchi tiene 30 años en circulación en la librería del país y nadie ha hecho nada yo compré los derechos registré el libro bueno el señor está como raro pero yo creo que ellos van al escenario pidonio para que sea un juez que diga ya que es lo que va a pasar lo que yo sí creo es que tiene que ser antes del 2 de mayo ¿verdad? porque es el 2 de mayo que la película se estrena el 2 de mayo entonces tiene que ser antes de esa fecha para que si el fallo va a favor de Josel el estreno de la película no se vea no se vea involucrado de manera negativa así que nada esa fue la facultad sí, sí, sí por hoy estamos bien la universidad de la calle por la bacana 105.7 10 10 10 11 Gracias.